Natalia Sánchez y Marc Lotet están contando los días para dar la bienvenida a su primer hijo. La pareja de actores anunció a finales de agosto que estaba esperando la llegada de un retoño para los próximos meses. Una dulce espera que la actriz ha querido disfrutar con una escapada a Cancún. Impresionante en bikini la recordada como Tete en Los Serrano ha aprovechado sus 30 semanas de gestación para lucir tipazo en un enclave mágico. 96 horas en el paraíso. De 30 semanas y a 30 grados todo se ve diferente. La joven de 28 años lleva varias semanas en México, lugar en el que su pareja Marc Lotet de 38 años está rodando la segunda temporada de la telenovela Por Amar Sin Ley. En ella el hijo del prestigioso doctor Bonaventura Lotet interpreta a Adrián Carballo, un abogado español especializado en derecho internacional. La imagen que la actriz ha colgado en Instagram parece que evidencia el buen momento personal que está atravesando la actriz junto a su pareja.